Bueno, hoy nos encontramos preparando el gran operativo de hoy jueves en la parroquia candelaria de San Diego. Más de 3.500 familias vamos a atender hoy, más de 4.600 nos vamos a quedar en el día de hoy atendiendo al pueblo, atendiendo a la gente, con ordenado a la memoria del presidente. Aquí vamos en batalla con este gran operativo y este gran despliegue de equipamiento barrio adentro.